En la actualidad, se perfila cada vez con mayor nitidez en el derecho nacional la prevalencia de los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, que conjuntamente con la Constitución Federal, integran la normatía suprema que deben acatar todas las autoridades, particularmente los tribunales y los demás órganos de impartición de la justicia. Esos tratados que rebasan nuestras fronteras son interpretados en procesos que culminan ante los tribunales supranacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha resuelto varias controversias en las que México ha sido parte y de esta manera ha pronunciado sentencias que necesariamente involucran a nuestros tribunales, suscitándose de esa manera una forma de interacción entre el derecho internacional y el derecho interno, y entre la jurisdicción transnacional y la de los tribunales nacionales. El fenómeno jurídico de la complementaridad entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales generales ha adoptado la denominación de control de convencionalidad, expresión que se atribuye al jurista Sergio García Ramírez, formulada en uno de sus votos como magistrado de la Corte Interamericana. Y tal control se actualiza principalmente a través de las denuncias de violación a los derechos humanos, así como en el deber judicial de interpretar conforme a los principios pro persona o pro homine, sin perjuicio de realizarlo de oficio. Este comentario parte de una monografía denominada Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad del autor Víctor Bazán, consultable en la obra colectiva El control difuso de convencionalidad, en la que sostiene, a partir de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los tratados modernos sobre estos derechos tienen un carácter especial, cuyos objeto y fin confluyen en un punto común, la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, con independencia de su nacionalidad tanto frente a su propio Estado, cuanto a los restantes Estados contratantes. No son tratados multilaterales celebrados en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes, sino que, cuando los Estados aprueban un tratado sobre derechos humanos, quedan sometidos a un ordenamiento legal dentro del cual asumen diversas obligaciones en relación con los individuos bajo su jurisdicción y no frente a otros Estados. En la misma monografía, en relación con el control de convencionalidad, inserta un voto concurrente del presidente de la propia Corte Interamericana, Diego García Sayán, en el sentido de que los tribunales nacionales están llamados a cumplir un papel crucial por ser uno de los vehículos principales para que el Estado pueda traducir en el orden interno las obligaciones contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, aplicándolos en su jurisprudencia y accionar cotidianos. En cuanto al alcance pro-homine o pro-persona, consiste en la idea de que, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. El criterio de interpretación preferente hacia la norma mayormente protectora de la persona se puede aplicar con respecto a las normas relativas a la prohibición de discriminar de forma muy clara, fundamentalmente porque la igualdad en el ejercicio de los derechos sin condiciones de discriminación reviste una posición preferente en el ordenamiento. Esta especie de control de convencionalidad significa que los tribunales nacionales están obligados a observar, garantizar y respetar el contenido de los tratados internacionales de los que el Estado se aparte, una vez que ya forman parte del sistema jurídico interno. Aplicar el derecho de origen internacional en materia de derechos humanos como derecho interno que es. No ir en contra del contenido, objeto o fin de los tratados internacionales y, por tanto, velar porque los efectos de las disposiciones de estos no sean mermadas por la aplicación de actos y leyes contrarias a su objeto y fin. Hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos por medio del análisis de la compatibilidad entre las normas internas y los instrumentos interamericanos, haciendo prevalecer el que mejor proteja o menos restrinja los derechos reconocidos en el sistema jurídico interno conformado por ambos sistemas normativos en el ámbito de sus competencias. Observar como criterio hermenéutico relevante o pauta de interpretación para todo lo anterior a la jurisprudencia de la Comisión de Derechos Humanos. En cuanto a la aplicabilidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las pautas serían identificar el derecho o libertad que se pretende proteger o interpretar en el catálogo contenido en los instrumentos interamericanos. Identificar los casos, jurisprudencia, en los que la Corte Interamericana ya hizo una interpretación respecto al derecho o libertad que se pretende analizar, identificando la evolución o criterios que ha sostenido. Comparar la semejanza fáctica entre los hechos del caso que se va a resolver y los del caso de que deriva la jurisprudencia en que se ha hecho la interpretación del derecho o libertad que nos interesa. Comprobar que comparten las mismas propiedades relevantes y esenciales, lo cual permite aplicar la misma consecuencia jurídica a ambos casos. Verificar que la conclusión a la que se llega es compatible con el objeto y fin de la Comisión Americana, que da como resultado la interpretación que más protege o menos restringe los derechos humanos. Solo resta agregar que los prolegómenos anteriores son puntualmente aplicables a la materia electoral. Agradezco su atención.